¡Hola mis queridos creativos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa favorito Un, dos, tres, creando. Yo soy Ani de Duque y estoy por acá contigo para compartir ideas que solucionan. Nuestras redes sociales ya están a tu disposición. Arroba un, dos, tres, creando en Twitter y en Instagram. Ahí puedes interactuar con nosotros desde ya, comenzar a seguirnos. Tú que por primera vez estás viendo nuestro programa, sé que las ideas que vamos a compartir contigo te van a encantar. Hoy vamos a reciclar una vez más. Ustedes saben que aquí en un, dos, tres, creando somos amantes del planeta y por lo tanto amantes del reciclaje. Y vamos a hacer algo que está muy en tendencia en estos días, que son esas bandejas sorpresas. Esa bandeja que le regalamos bien sea en el aniversario, en el cumpleaños, en la graduación, en aquel motivo especial, esa persona que queremos mucho y la rellenamos bien sea con dulces, con un tecito, un cafecito. Y lo queremos hacer de una manera espectacular como esta que yo les traje aquí, este modelo, que es un modelo para caballeros. Es un modelo para caballeros, un modelo sobrio, pero que a su vez tiene todos esos detalles que a nosotras nos encanta colocarle a todos los regalitos. Lo mejor de esta bandeja es que, como les comenté al inicio, está hecha con reciclaje. Habitualmente las vemos con una caja de MDF, que es un tipo de madera. Pero nosotros aquí en un, dos, tres, creando, vamos a hacerlo mucho más fácil con estas ideas que solucionan. ¿Están listos? Muy bien. Entonces, los materiales son los siguientes. Van a verlos aquí en pantalla. Mientras tanto, yo se los voy recordando. Vamos a necesitar una caja de cartón, preferiblemente pequeña, porque mientras más grande es la caja, más grande será su bandeja. Vamos a necesitar pintura al frío, por supuesto, para el papel maché, que es con lo que vamos a forrar nuestra caja. Pegamento blanco, agua, papel reciclado, un pincelito. Y también vamos a necesitar elementos para decorar. Yo voy a utilizar en este caso unas impresiones, pero si en casita tienen papel de regalo. Y si no, nos ponemos a pintar. Voy a utilizar también hilo, que puede ser nylon o puede ser estambre. Yo voy a utilizar hilo dorado. Y a ver que no se me olvide ningún detalle. Herramientas básicas, silicón. Vamos a utilizar tijeras y reglas. Así que comencemos ya a darle vida a nuestro proyecto. Yo tengo por acá mi caja cortada porque necesito espacio para hacerlo. Ustedes allá en casita, fíjense que es una caja pequeña. Yo voy a reforzar aquí la base. Es una caja pequeñita. Y lo que hice fue cortarla a 6 centímetros de alto. Esto tiene 6 centímetros de alto. Aquí, en esta altura, ¿ok? Esta altura son 6 centímetros. Y lo que hice fue cortar la base de la caja. Fíjense que de cada caja le salen dos bandejitas como esta. Para quienes tienen que hacer dos regalitos. Lo que haces es que en la parte de arriba la vuelves a sellar. Y nuevamente te va a quedar de esta forma. Y lo que haces es cortarla a 6 u 8 centímetros. No es más alta porque entonces no se ven los detalles que llevan dentro. Esta cajita que está aquí yo la corté a 6 centímetros con un exacto. Marcamos primero toda la caja, el contorno de toda la caja. Y con un exacto, mucho cuidado los pequeños que están en casa. Porque saben que esto es muy cortante. Así que, por favor, los padres y representantes, mucho cuidado. Supervisión con los niños. Y entonces lo que yo hice fue cortarla con un exacto. Y una vez que la saqué toda, lo que voy a hacer ahora es la técnica del papel maché. ¿En qué me ayuda esa técnica? Primero, fortalece la caja. Recuerden que ellas normalmente son golpeadas, son maltratadas. Y se debilitan. Porque dentro de ellas el cartón es estriado. Y cuando esas burbujas se rompen, se aplastan, ellas se empiezan a debilitar. Entonces, el papel maché nos va a ayudar a fortalecer la caja. ¿Ok? La bandeja, que ya se está convirtiendo en una bandeja. Entonces, ¿cómo es la técnica del papel maché? Yo sé que ustedes que están allí semana a semana, ya saben de qué se trata, ¿verdad que sí? Pero bueno, tenemos amigos que se están incorporando a nuestro grupo de creativos en 123Creando a través de Instagram y Twitter, arroba 123Creando. Y están interesadísimos en saber de qué se trata esta técnica del papel maché. Muy fácil, vamos a colocar pegamento blanco. Recuerden que hay por ahí una fórmula de 70-30, es decir, 70% de pegamento y 30% de agua. Pero como yo siempre les digo, si el pegamento que ustedes van a utilizar es muy líquido, el 70-30 no es conveniente, ¿ok? Porque entonces se va a diluir mucho. Lo que tenemos es que probar qué tan fuerte, qué tan gruesa es nuestra crema, nuestro pegamento, qué tan espeso es. Y ahí lo que hacemos es que con un poquitito de agua comenzamos a diluirlo, ¿ok? Vamos a diluir el pegamento. Acá, un poco. Lo que quiero es que el pegamento se desplace cómodamente por la pieza, ¿ok? No que quede aguado. Aquí ya yo estoy lista. Y lo que voy a hacer ahora es que con cualquier papel que tengan por allí reciclado, sea una revista, periódico, lo que ustedes tengan por allí, comencemos con la técnica que es, primeramente, colocamos una capa de pegamento. Vean que este quedó muy acuoso. Vamos a ponerle un poquitito más de pegamento. ¿Cómo lo sé? Porque la caja quedó muy mojada. Así que tienen que tener mucho cuidado con ese detalle del pegamento, ¿ok? Listo acá. Ahora vamos a fortalecer un poco el pegamento. Y lo que hacemos ahora es colocar pegamento y un trozo de papel. Luego le volvemos a colocar pegamento en la parte de arriba a ese papel. Fíjense que este papel blanco, ese que usamos en la oficina, que usamos para el trabajo, que ya está utilizado por una parte y yo quiero utilizarlo por la otra. Ahora, aquí sigo humedeciendo con mi pegamento blanco diluido en agua y lo que voy es pegando todo este papel para poder forrar toda la bandeja, ¿ok? Esto tiene que ir así en toda la bandeja. Es muy importante que también recuerden que esto necesito que tenga mucho tiempo de secado. Yo habitualmente lo hago en la noche, este proceso, y lo que hago es que lo dejo hasta el día siguiente a que se seque muy bien. Porque entonces no se va a pegar, ¿ok? Necesito pegar primero y luego reforzar el pegamento. Esto va a quedar una capa brillante en la parte de arriba, por eso es muy importante que la pintura que utilicemos sea pintura acrílica o pintura al frío. En el caso de las pinturas al frío, lo que hacemos es dejar que sequen muy bien y luego le podemos poner otra capita de pegamento arriba para que no se pele, no se maltrate. Pero esto en líneas generales es la técnica del papel maché. Es una técnica que lleva mucho tiempo, así que yo les sugiero que lo hagan en la noche, como les comentaba, para que ella tenga el secado correcto. Tenemos que estar muy pendientes de las esquinas, especialmente en estas zonas de acá, porque ellas son las que le van a dar fuerza a nuestra caja. Entonces esas esquinas tenemos que cubrirlas muy bien con esta técnica porque además ella va a quitar todo ese maltrato de la caja, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esas esquinas deben ser muy, muy bien cubiertas para que también le quite el maltrato que le hemos dado a la caja o que la caja trae, ¿verdad? Porque a veces la tenemos en casita, a veces la buscamos en el supermercado y las cajas están maltratadas. Lo que vamos a hacer nosotros es darle nueva vida y para ello el papel maché es extraordinario. Fíjense que ya yo voy cubriendo aquí la esquina. Quería mostrarles cómo es porque a veces nuestras amigas me escriben a través del directo en Instagram, arroba123creando, que cómo hacen para tapar la esquina. Pues con mucha paciencita lo que vamos es pegando punticas por punticas hasta que la esquina queda cubierta. En este pedazo de acá vamos a hacer un corte para hacer un doblez, para que no nos quede allí mal pegado, ¿ok? Hacemos un cortecito y nos queda un doblez en esta esquina. Voy a reforzar. Y me decía también otra amiga que si el papel maché siempre queda arrugadito, ¿sí? Siempre queda arrugadito porque se humedece el papel. Entonces el papel maché es una técnica en la que se utiliza mucha agua, como ustedes están viendo. Se utiliza mucho pegamento y como consecuencia el papel se arruga. Pero eso queda muy espectacular una vez que queda trabajadito, como lo vamos a ver aquí hoy en 123creando. Miren qué fácil, ya está cubierta toda la esquina. Y de esta misma forma lo voy a hacer tanto por fuera como por dentro. La clave está en dejarla secar muy bien, en ir reforzando. Una vez que ya está seca, voy reforzando los lugares donde yo considere que le faltó. Y también es muy importante que mientras más sólida yo quiera la caja, más capas de papel maché tengo que colocar. Entonces, independientemente del proyecto que hagamos, mientras más fuerte yo quiera que quede ese proyecto, si es una máscara, si es otro de los proyectos que hemos hecho aquí, los jarrones, mientras más fuerte yo quiera que me quede esa pieza, más capas de papel maché yo tengo que colocar. Esta es una técnica que a mí me gusta muchísimo porque además podemos utilizarla con los niños en casa. No es tóxica porque el pegamento que vamos a utilizar, por supuesto, debemos buscar que sea un pegamento no tóxico para los niños. Y si no, hacemos un engrudo en casita. Hacemos un engrudo fácilmente con un poco de fécula de maíz y un poquito de pegamento. Lo ponemos a hervir y queda muy, muy chévere ese engrudo y también le da más fortaleza a la pieza. Fíjense que yo sigo aquí colocando y de esta misma forma tapamos absolutamente toda la caja. Quería mostrar en detalle para que nuestros amigos que se están conectando recientemente a 123Creando pudieran ver la técnica que aunque la hemos hecho en otros proyectos, no todos la han visto, ¿verdad? Y no queremos que nadie se quede por fuera. Quiero agradecer a todas también, a todos por sus fotitos, esas fotitos, esas creaciones que han hecho con todo lo que han aprendido aquí en 123Creando. Estamos muy contentos de ver cómo han ido aprendiendo con todos estos detalles que le hemos brindado aquí, estas ideas que solucionan. Así que si ya tú tienes la tuya lista, etiquétanos arroba123Creando en Instagram y en Twitter para que puedas dejar allí tu fotito y nosotros con mucho cariño te vamos a responder y vamos a mencionar también tu foto. Aquí está listo. Vean el detalle de la esquina. Y esto es algo que yo voy a hacer mucho énfasis acá porque esta bandeja va a llevar peso. Entonces es muy importante que hagamos un buen trabajo con el papel maché para que ella soporte el peso. Entonces recordamos, las esquinas tanto por dentro como por fuera, todas cubiertas con papel maché, suficiente pegamento, el agua va a depender de la cantidad, de lo acuoso que sea, lo líquido que sea, el pegamento que usted va a utilizar. Un pincelito, no tengo pincelito, lo podemos hacer con las manos también perfectamente, podemos poner a los niños a trabajar. Eso sí, luego hay que ir a lavarlas porque van a quedar muy llenitas de pega. Eso sería la primera parte de nuestro proyecto. Ya vamos a seguir con más, así que no te despegues de tu pantalla de 123Creando. Vamos a ir un pequeño cortecito, no sin antes recordarte, arroba 123Creando, son nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Ya venimos. Y estamos de vuelta con más de tu programa favorito 123Creando. Yo soy Ani de Duque y estoy compartiendo con ustedes ideas que solucionan. Hoy estamos elaborando una bandeja sorpresa, esa que está muy en tendencia en estos días para regalar. Especialmente a los caballeros, nos preguntaba una de nuestras seguidoras, Ani, qué difícil es regalarle a los caballeros, qué podemos hacer. Esta bandeja es fabulosa porque además puedes decorarla de acuerdo a la personalidad de ese caballero, de ese chico que esté de cumpleaños o que esté celebrando por alguna razón. Fíjate que aquí la tengo en negro con puntos blancos. Queda espectacular, queda muy sobria, muy elegante. Y si a ese caballero le gusta el marrón, podemos ponerla en tonos marrón, si les gusta el azul. En fin, podemos colocar aquel color que a ellos les guste. Así que a estas amigas que estaban con dificultades, aquí les trajimos una idea para solucionar ese regalo que yo sé que les va a encantar. Fíjense que en la primera parte lo que hicimos fue cortar la caja y envolverla toda en papel machín. Yo estoy aquí reforzando una esquinita porque esta ya está seca. Como les comentaba, es muy importante que esté seca, bien seca nuestra caja. Aquí voy a reforzar una esquina que quedó un poco suelta. Y como hicimos entonces, cortamos a 6 centímetros de altura la base de la caja. Les comentaba que de una caja salen dos bandejas porque cerramos la parte de arriba por donde sacamos las cosas, la volvemos a sellar y te va a salir otra pieza igual que esta. La cortamos 6 centímetros de altura y listo. Te salen dos bandejitas de cada caja que por supuesto debe ser del tamaño ideal para transportar. No debe ser muy grande, tampoco muy pequeñita. Así que una caja mediana, una caja pequeña están bien. Así que mucho cuidado con el tamaño. Fíjense que esta ya está lista, ya está seca. Y fíjense que ella le da mucha dureza el papel maché. El papel maché le da fortaleza al cartón. Si bien en la caja anterior ella estaba toda endeble, ¿y qué hace el papel maché? La fortalece. ¿Por qué? Porque una vez que la pega se seca, el pegamento ya queda seco. Él se compacta todo y le da fortaleza a esa caja que ahora es una bandeja. Miren que está toda forradita por todas partes. Ella tiene que quedar toda forradita porque lo que vamos a hacer ahora es pintarla. ¿Con qué la voy a pintar? En casa si ustedes tienen algún tipo de papel de contacto pueden utilizarlo. Pero yo en este caso quiero darle a ustedes ideas fáciles para que ustedes puedan resolver ese regalo sin dificultades. Y yo creo que la pintura es un excelente aliado en este caso. Fíjense que lo primero que yo voy a hacer acá es tomar una bandejita de anime de estas que nos dan en el mercado cuando vamos a comprar las verduras o cuando vamos a comprar la charcutería. Nos dan de estas bandejitas. Es muy importante que las utilicemos, que siempre tengamos en casa porque ellas nos ayudan a que las pinturas no se nos dañen muy rápido. Cuando la pintura está abierta, está expuesta mucho tiempo al aire, ella se contamina. Entonces lo que debemos hacer en este caso es colocar la cantidad necesaria en esta bandeja y ya de allí vamos sustituyéndola en la medida que la necesitemos. Vieron que hoy yo no traje un pincel precisamente, hoy traje una pequeña brochita, en este caso es de este tamañito pequeña, pero tiene las cerdas más gruesas. ¿Por qué? Porque la pieza que voy a pintar es grande. Entonces cuando trabajamos con un pincel pequeñito, este tipo de pinturas, este tipo de trabajo, perdón, va a quedar muy veteado, van a quedar muchas marcas. ¿Y cómo evitamos esas marcas? A través del pincel. Por eso es que es muy importante el pincel como herramienta. Así que siempre que tengan un pincel a la mano, cuídenlo mucho, cuiden sus cerdas porque ellos son excelentes aliados. Humedecemos un poco siempre en sentido de las cerdas y lo que hacemos ahora es ir tomando pocos toquecitos de pintura. Yo voy a ir marcando siempre hacia el mismo sentido. En este caso yo lo voy a hacer en forma vertical, de arriba hacia abajo. Entonces si ya comencé de esa forma, yo debo terminar toda esta cara de la pieza de ese mismo lado. No es que voy a hacer un lado horizontal y otro lado vertical. No es lo correcto. Lo correcto es comenzar de esta forma y terminarlo de la misma manera. Ani, ¿pero qué sucede si se va quedando veteada, como decimos acá, o van quedando marcas blancas? No hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer es dejar que seque muy bien esa capa, que seque muy bien. Y la próxima la vamos a dar de forma contraria. ¿Cómo así? Ajá. Si lo hicimos de manera vertical, en este caso, como estoy haciendo yo, de arriba hacia abajo, una vez que seque, yo lo voy a pintar de forma horizontal. ¿Por qué? Porque de esa manera se cubren todos esos huequitos que nos quedan blancos en este caso, o si usted va a utilizar periódico donde se va a ver el periódico, o cualquier otro tipo de papel que usted vaya a reciclar. Con esta técnica se cubren todos esos detallitos. ¿Por qué? Porque se van cubriendo todos los espacios que a lo largo no se pudieron cubrir. Entonces es muy, muy importante que cuando comencemos a pintar, lo hagamos de la misma forma y con mucha paciencia. A veces tendemos a hacer esto para supuestamente ir más rápido, y lo que hacemos es dañar no solamente el pincel, sino que perdemos pintura y dañamos la pieza porque nos va a quedar mal pintada. Arroba 1, 2, 3, Creando son nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Coméntanos qué te han parecido nuestras ideas. ¿Has hecho alguna? Coloca la foto, etiquétanos. A nosotros nos encanta ver todo lo que han aprendido acá en 1, 2, 3, Creando. Hoy estamos haciendo estas bandejitas que son muy hermosas, muy útiles, y que además quedan como un lindo recuerdo de ese detalle que tú hiciste para esa persona especial. Hoy le dimos el turno a los caballeros, a los chicos, porque siempre nos escriben nuestras queridas creativas también que es difícil regalarle a los caballeros, lo sé. Yo aquí en el estudio estoy rodeada de caballeros, así que todas las esposas de estos caballeros ya deben estar ahí atentas, tomando nota de todos los materiales para sorprenderlos con este regalito que prendieron aquí en 1, 2, 3, Creando. Estamos utilizando una caja de cartón para hacer esta base. Así que yo voy a seguir pintando acá para que ustedes vean cómo va cubriendo la pintura y cómo vamos a hacer la segunda etapa. ¿Vieron lo que sucede cuando pintamos antes? Por eso debemos ir siempre al mismo nivel, porque se va secando la pintura y nos van a quedar esas marcas, ¿ok? Así que si comenzamos, sigamos por esa misma línea con mucha calma, mucha paciencia, para que el trabajo nos quede con un mejor acabado. Aquí ya yo pinté esta base, ¿ok? De esta misma manera vamos a pintar absolutamente toda la caja, ¿ok? Toda la caja. Por supuesto, en este caso tenemos que esperar que seque, así que la ponemos boca abajo, dejamos que seque y luego vamos pintando el resto de las piezas, ¿ok? No hagamos todo de una sola vez, porque entonces vamos a humedecer muchísimo el cartón y se va a perder el trabajo que hemos hecho. En este caso, ya yo hice todo lo que es la base y ahora, una vez que seque, lo voy a pintar de forma horizontal. Inicialmente lo hice de forma vertical, pero miren que van quedando estas líneas blancas del trazado del pincel y ellas se cubren solamente si ustedes usan el pincel ahora de forma horizontal, ¿ok? Entonces, si empezamos de forma horizontal, la segunda capa la hacemos de forma vertical. Es el objetivo, ¿ok? Apliquemos bien la técnica de manera que podamos cubrir entonces toda nuestra caja y nos quede perfectamente pintada y no nos queden esos huequitos blancos. No sé si aquí ya a través de la cámara se puede apreciar un poco, ya esta parte está un poco seca y se aprecia como perfectamente aquí ya se van cubriendo todos esos huequitos blancos. Vean que no se ve veteado como aquí abajo. Es porque ya está cubierta de forma contraria, ¿ok? Así que esa técnica se las dejo de tarea porque es muy, muy importante que pintemos bien nuestra caja porque nuestro agasajado no debe ver que es una caja lo que tiene allá abajo, ¿verdad? Así que una vez que ya está toda pintadita, yo tengo una lista porque, como les comento, pues lleva mucho tiempo de trabajo. Así que yo ya tengo una sequita y quiero mostrarles otra técnica de decoración. Voy a poner esta por acá. Miren, yo ya tengo esta toda sequita. Miren que ya está toda seca. Toda, por todos lados ya está pintadita. Entonces, a mí me gusta mucho decorar con cintas. Me encanta decorar con cintas. Pero yo sé que a veces no tenemos cintas en casita o no tenemos tiempo de ir rapidito a la mercería. ¿Qué podemos hacer para decorar? Pintar. Miren qué fabuloso. Esta va a ser para un caballerito que le gusta mucho el azul, le gustan mucho los planetas. Y yo voy a hacer algo un poco así, digamos, extraterrestre. Algo así que tiene que ver un poco con el sistema solar. Y quise hacer una mezcla de azules y de colores. Y lo que voy a hacer es esta técnica del moteado para que nuestra caja tome una forma espectacular. Esta es la parte de abajo, ¿sí? Vean que es la parte de abajo. Y yo les voy a aplicar la técnica aquí en los lados para que vean que es sumamente fácil hacerlo. Aquí tengo goma espuma. Miren, esto es un recurso fabuloso. Así que por donde ustedes vean que están desechando estos retacitos de goma espuma, pues no se pierden. Ellos nos sirven para pintar a través de la técnica del moteado. Técnica que además van a disfrutar mucho esos pequeñines que están en edad escolar porque a ellos seguramente sus maestras le ponen a hacer este tipo de actividades en clase. Así que a ellos les va a encantar esta técnica del moteado. Miren que voy a colocar solo un poquitito de pintura. Muy poco, no se va a gastar mucho. Un poquitito de pintura. Y lo que hago es comenzar con la esponjita que en este caso es un poquito de goma espuma que yo ya tengo por acá. Y lo que hago es que la pongo aquí en mis deditos en lo que sería la motricidad fina. Aquí mis amigas maestras de preescolar. Esto es una excelente actividad para los niños. Y lo que hacemos es comenzar a dar toquecitos. Toquecitos salteaditos porque vamos a utilizar tanto este turquesa, que miren como le da vida a la caja, como un toque de amarillo para que resalte un poco más. Ya lo hicimos por este lado. ¿Vieron qué facilito? Voy a hacerlo así mismo en todo el contorno de la caja. Siempre voy a quitar un poquito de exceso, ¿ok? Para que no quede muy mojado, muy húmedo acá. Y con esta técnica yo voy a pintar todo el contorno de la caja, ¿ok? Voy a hacer lo mismo en el color amarillo. Lo voy a pintar encima. Entonces con esta misma técnica puedo no solo pintar toda la caja, sino que puedo también decorarla y darle un toque especial. Sumamente fácil, ¿verdad? Pintar esta cajita ha sido facilito con estas dos técnicas. Tanto del pincel grueso, que es muy importante que sea ancho ese pincel, como estas tiritas de goma en fuma que nos van a ayudar a hacer la técnica del moteado. Pero vamos a seguir creando. No hemos terminado todavía, así que no te despegues de tu pantalla, que enseguida volvemos con mucho más de 1, 2, 3, Creando. Recuerda nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, arroba 1, 2, 3, Creando, para que nos dejes por allí tus mensajitos. Ya venimos con más. Y estamos de vuelta con mucho más de 1, 2, 3, Creando. Hoy estamos haciendo unas bandejas sorpresa. Quedamos en la parte anterior, en la técnica del moteado, para decorar nuestra bandeja, en el caso de que no tengamos otro recurso a la mano para poder decorarla. Miren qué espectacular esta técnica y qué fácil es hacerla, porque además podemos incorporar a los niños a hacer este tipo de regalos. Esto para la bandeja de dulces en las fiestas también queda muy, muy lindo. Así que miren qué fácil son toquecitos, que para los niños va a ser además muy divertido hacer toquecitos como los que estamos haciendo acá. Y miren cómo va quedando nuestra bandeja muy, muy hermosa con esos detalles, que además después el niño puede colocarla en su espacio para estudiar, en su escritorio, en su habitación. En fin, puede darle otra utilidad a esta bandeja, porque es sumamente útil una vez que ya está lista y seca. Ahora, aquí ya yo estoy terminando entonces de poner estos puntos de decoración para comenzar a armar todos los detallitos que van en la parte de dentro. Habitualmente a ellos les ponen dentro, bien sea ponquecitos, le ponen golosinas, le ponen un trozo de pastel, en fin, hay cantidad de dulces que se les pueden poner dentro. Se les puede poner un cafecito, en el caso de los caballeros, en fin. Lo que usted quiera regalarle a esa persona para alegrarle y sorprenderle. Así que ahorita vamos a comenzar a decorar todos esos detallitos. Aquí yo voy a dejar esto secando, porque lo decoré tanto por dentro como por fuera, porque como es para un niño, quiero que le dé utilidad una vez que termine de comerse todo lo que le pusimos en esa sorpresa. Miren como el amarillo le da un toque espectacular a este detalle. Y no necesitamos las cintas de raso. Si la tienen, perfecto, queda muy hermoso. Pero si no, no hay ningún problema. Con la pintura lo que hacemos es darle estos detalles, y que además no necesitamos hacer muchas cosas para que se vean muy lindos. Aquí está listo. Y ahora, fíjense que lo más particular de este tipo de detalles son los banderines. Los banderines son triangulitos invertidos, sumamente fáciles de hacer, y que además los podemos decorar con lo que nosotros le queramos decir a esa persona. Yo voy a dejar por acá mi bandejita secándose. Miren que hermosos esos colores, como queda muy, muy, muy espectacular. La voy a dejar por aquí secándose, para yo comenzar a hacer toda la decoración de la parte de adentro de nuestra bandeja. Yo tengo por aquí, ya listo, unos cortecitos que traje, impresos ya del taller. Lo importante es que si ustedes en casita no tienen cómo imprimir, no se angustien. Como siempre, ideas que solucionan es lo que queremos compartir con ustedes acá. Triangulitos. Fíjense que son puros triangulitos, que lo que tenemos que hacer es colocarle dentro la frase que nosotros queremos para felicitar a esa persona. Tengo por acá una esfera de anime número 4, que la partí por la mitad, y más banderines. Muchos banderines, porque es lo que va a decorar esta bandejita. También tengo por acá unos mensajitos de cariños, de éxitos, para que esa persona tenga esos mensajitos motivadores también ahí en ese regalo. Son circulitos que podemos hacerlos con una tapita, un pedacito de cartulina. Le colocamos dentro a mano con un marcadorcito ese mensaje que queremos ponerle, y ya nuestra bandeja va a estar bien, bien decoradita. Como les comentaba, yo voy a usar hilo doradito, pero ustedes pueden utilizar también nylon, estambre, hilo de coser, no hay ningún problema, porque él no se va a ver, va a quedar prácticamente tapado con los banderines. ¿Ok? Voy a colocar esto por aquí, para comenzar a hacerlos y a pegarlos. Otro elemento que es importantísimo en este caso son los palitos de altura. ¿Ok? Vamos a necesitar en principio dos, porque son los que van a sostener los banderines a los lados de las cajas, como este que está aquí en el modelo que les traje. ¿Ok? Este que está acá tiene sus banderines. Voy a mover esto un poco acá para que ustedes puedan apreciar los banderines. Y solamente con dos palitos de altura, ellos se hacen perfectamente. ¿Ok? Entonces voy a comenzar aquí a doblar la puntica, o digamos la pestañita, que debemos dejarle a ese triángulo invertido, para que pueda formarse un banderín. De esta forma, una vez que estén dobladitos, vamos a colocar el hilo dentro. ¿Ok? Ellos no se pueden pegar sobre el hilo, tiene que tener una pestañita que se doble y el hilo quedar en la parte de adentro. Aquí lo voy a abrir para que ustedes vean que yo voy a colocar el silicón líquido ahí adentro y allí es donde le voy a colocar el hilo. Yo no las hice individuales. Si ustedes quieren hacerlas individuales, también es viable. ¿Ok? Yo las hice todas juntitas, miren que son grupos de tres, para no tener que recortar tanto, ¿sí? Porque como es algo pequeñito, tengo mucho que recortar. Entonces me ahorré un poquito de tiempo y lo que hice fue, en lugar de cortar triangulitos por triangulitos, hice los tres. Pero si ustedes tienen algunos ya prediseñados o algunos que compraron y están por ahí a la mano y son de uno en uno, la técnica es la misma. Doblamos la pestañita y la vamos poniendo alrededor del hilo, ¿ok? Aquí entonces yo voy a doblar aquí, voy a colocar suficiente hilo de los lados, muy importante, para después poder sujetarlo al palito de altura. Aquí está listo. Mientras yo voy doblando por acá, te recuerdo nuestras redes sociales, arroba123creando, en Twitter y en Instagram. Están sumamente fáciles, así que desde ya puedes interactuar con nosotros, puedes seguirnos, compartir tus fotitos de esa fiesta donde decoraste con una de nuestras ideas. Así que queremos verla, etiquétanos allí en arroba123creando. Aquí ya pegué los banderines y miren cómo ellos quedan de lo más lindos de esta forma, ¿ok? Son alucinos a lo que yo quiero hacer para esta bandejita, así que son sumamente fáciles de hacer. Vamos a cortar aquí el exceso y lo que hago ahora es ir amarrándolo de ambos lados del palito de altura. Déjenme asegurarme que esto quede bien pegadito para que no se salgan de allí. Recuerden que esto va a ser transportado, ¿sí? Se lo vamos a llevar a la persona que está cumpliendo años y eso tiene que quedar muy, muy bien. Aquí entonces voy a sujetar en la parte de arriba del palito de altura, en esta partecita de acá, voy a sujetarlo con un trocito de hilo. Y lo que yo hago es, para no darme mucha dificultad, lo que hago es, pongo un puntito de silicón y sigo enrollando. Un puntito de silicón y sigo enrollando. Ahí espero que seque, él va a secar sumamente rápido. Y mientras tanto, él queda allí, yo lo dejo secar y voy a hacer lo mismo del otro lado. Acá, siempre dejando la misma altura, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de siempre dejar la misma altura, porque si no nos va a quedar torcido, ¿verdad? Nos va a quedar chueco. Aquí en este caso, voy a hacer lo mismo, voy a entorchar acá mi palito de altura con el hilo doradito. Listo, un par de vueltitas, no necesito mucho, para que nos quede de esta manera y ya podamos comenzar a colocarlo en nuestra bandeja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que yo la tengo allá por acá secándose, pero yo quiero que ustedes vean por aquí, que ya van a quedar en estas dos esquinitas. ¿Así ves? Excelente. Lo que voy a hacer aquí es perforar un poquito con el mismo palito de altura para darle seguridad, nuevamente acá, pero me voy a ayudar luego con el silicón. Puede ser silicón líquido o silicón caliente, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para que ellas no se caigan, porque con el traslado se pueden caer. Así que yo me voy a ayudar con un puntito de silicón líquido, también silicón caliente, y lo que hacemos es asegurar que nuestros palitos de altura no se salgan de allí. Excelente esta idea, ¿verdad? Sumamente fácil. Yo sé que les ha gustado mucho, porque además vamos a sorprender gratamente a esa persona que está de cumpleaños o que está de celebración. Porque es una idea útil, porque además una vez que se coman ya todas estas sorpresas, les va a quedar para el recuerdo y para utilizarlo tal vez en su escritorio, en el baño. Hay muchas utilidades que le podemos dar a esta bandeja después que la hemos vaciado. Aquí ya yo aseguré con un par de puntitos de silicón y ya si se quiere por allí hemos comenzado a decorar ya la parte final de nuestra bandejita. Miren aquí, tengo este tipo de banderines que también es sumamente fácil. Miren la forma. Aquí es como un rectángulo que lo que hicimos fue cortar hacia adentro un par de triángulos hacia adentro y tienen la misma figurita de planetas que yo le quise poner a esta idea. ¿Qué hago con este rectángulo? Lo doblo y es el banderín que me va a quedar aquí en la punta. Y me va a tapar también la unión de este hilo para que a su vez no se note. Miren qué detalle más lindo. Queda muy espectacular ahí ese detallito. Y es con puro papel. Así que si tienen en casita cartulina, papel lustrillo, papel de regalo, con lo que tengan pueden hacer estas ideas espectaculares porque es lo que queremos compartir contigo aquí en 123Creando. Ideas que solucionan. Ideas que puedes hacer con cosas que tienes en casa y muy fáciles. Voy a poner uno de este lado y del otro lado voy a poner otro. Este es más pequeñito, pero igualmente va a decorar esa punta del palito de altura. Ahora, aquí. Listo. Cuidando que las puntas queden juntitas. Y aquí ya hemos comenzado con la primera parte de la decoración. Tenemos que ir buscando ya en casita qué va a tener adentro. Si va a tener un frasco, si va a tener una bandejita con un ponquecito, con un trocito de torta, una tacita. Porque de acuerdo a lo que le vamos a poner adentro es que vamos a seguir haciendo todos esos mensajitos que queremos brindarle a esa persona que está de celebración. Yo ya tengo algunos por aquí. Así que yo voy a ir decorándolos en el corte rapidito. Pero no te despegues de tu pantalla porque enseguida volvemos con más de esta bandeja sorpresa aquí en 123Creando. Recuerda, arroba 123Creando en Twitter y en Instagram. Ya venimos con más. Y estamos de vuelta con más de tu programa favorito 123Creando. Yo soy Ani de Duque y estamos haciendo hoy una bandeja sorpresa con material de reciclaje. Usamos la base de una caja, la cortamos a 6 centímetros de alto, aplicamos la técnica del papel maché, un poco de pintura, moteado y listo. Ya nos está quedando esta hermosa bandeja que tienen aquí. Ya se está secando en este momento. Lo que hicimos fue colocarle acá con dos palitos de altura estos banderines que yo los traje impresos. Pero ustedes en casita pueden hacerlo con cualquier tipo de papel de regalo que tengan a la mano. Recuerden nuestras redes sociales, arroba 123Creando en Twitter y en Instagram. Allí nos pueden dejar también sus fotitos, sus comentarios, qué les han parecido nuestras ideas. Todas esas cosas lindas que siempre ustedes comparten con nosotros. Y de lo cual estamos muy agradecidos aquí todos los que hacemos posible 123Creando para todos ustedes. Ahora, yo les comentaba en el corte anterior que va a depender de lo que van a poner dentro todos esos mensajitos y qué cantidad de mensajitos necesitamos. Yo voy a utilizar acá este envase que quiero colocar aquí un ponquecito. Entonces quiero que ese ponquecito tenga un mensaje especial para esa persona. Y yo lo voy a colocar aquí con un poquito de silicón, un mensajito de estos lindos, como en este caso, te quiero mucho. De esta misma forma vamos a decorar todas las cajitas, todo lo que le vamos a colocar dentro a nuestra bandeja. Yo voy a poner esta tacita también porque es para un pequeñín. Entonces no quise poner una taza tan grande, sino esta pequeñita. Y la voy a ir ya colocando en la bandeja. Pero otro detalle que a mí me gusta mucho es colocarle un poco de relleno. Yo tengo acá algo de papel crepé, que ya está deshilachadito. Y lo que hago es que lo coloco ahí, digamos que así, suelto. Y voy tapando todos estos detallitos del papel. Acá vamos a quitar este. Que le cayó un poco de agua, no hay problema. Lo que hacemos es que lo eliminamos. Y listo. Vamos a poner acá y vamos a ir llenando ya nuestra bandejita con todos esos detalles decorativos que hemos preparado para ese cumpleañero. Aquí tengo otra cajita, que esta no está hecha. Y la traje para enseñarles rápidamente lo fácil que es hacerlas. Estas de cartón corrugado, si las venden ya hechas, ¿ok? Le ponemos también un mensajito. Yo en este caso les puse unos banderines más pequeñitos. Miren que les dije que yo imprimí varios. Y este fue uno más pequeñito que encontré. Y lo que quiero es pegarlos aquí alrededor de la caja para darle ese toquecito también delicado a nuestro regalito. Aquí las vamos a ir pegando una por una de feliz cumple o feliz cumpleaños. Y así también decoramos la caja donde podemos colocar bombones, galletitas, lo que quieran regalarle a esa persona especial, ¿verdad? Aquí voy a utilizar un último triangulito o banderín. Recuerden que son triángulos invertidos. Son muy fáciles de hacer. Y con un puntico de silicón ya se los voy a pegar allí. Y miran cómo ya va tomando nuestra caja la forma. Esta cajita que tengo aquí a mi lado izquierdo es sumamente fácil de hacer. Y ya se las voy a mostrar para que ustedes si no tienen una cajita a la mano puedan crear varias cajitas como estas. Y en unas pueden colocar tal vez cotufas, galletitas, en fin. Ese dulce, ese postre que queremos regalar porque ellas son resistentes. Las hacemos en cartulina y quedan muy lindas. El patrón se los voy a dejar en nuestro Instagram, arroba123creando, para que ustedes puedan imprimirlo al tamaño que ustedes lo deseen. Miren que aquí ya está listo con estos banderines esta cajita de cartón corrugado. Y la voy a ir colocando también aquí dentro de mi bandeja. Esta que está acá, miren qué fácil es hacerla. Ella es muy fácil. Aquí podemos colocar caramelos, dulces, lo que queremos. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrarle el patrón y lo fácil que es hacerla. Miren el patrón, es muy sencillo. Es una cruz que tiene una abertura final en la parte de abajo, una abertura un poco más ancha que hacia adentro. Yo les voy a dejar el patróncito en nuestro Instagram, así que no se preocupen. Lo que hacemos es pasarlo al cartón, a la cartulina donde queremos hacer nuestra cajita. Y lo más importante de ellas son las pestañitas que tenemos acá. Miren que les muestro las pestañitas, que es por donde vamos a comenzar a doblar, ¿ok? Todas estas pestañitas. Lo que hago ahora es doblar hacia adentro. ¿Vieron que es la misma cruz? Yo quería mostrarles que es el mismo patrón y que es sumamente fácil. Porque lo que hacemos es doblar hacia adentro las pestañitas. Y yo decoré esta con unas etiqueticas que tenía de caritas felices. Y miren que ya la cajita se arma prácticamente sola. Muy, muy fácil. Puedes poner dos, tres, las que necesites en esta bandejita porque te va a ayudar. Además que también puedes ponerles mensajitos. También puedes ponerles detallitos de los que tú les quieras poner a este regalo especial que estamos haciendo hoy para los caballeros. Estamos complaciendo a nuestras seguidoras que siempre me dicen que es difícil regalarle a los chicos, a los caballeros. Este es un buen regalo. Yo sé que sí les va a gustar porque además va a ir de acuerdo a su personalidad. Si usted conoce bien a esa persona, usted le va a poner todos esos detalles que a él le gustan. Y con seguridad va a quedar gratamente sorprendido. Miren como la cajita solamente al doblar las pestañitas y pegarlas en consecuencia, la cajita ya se arma sumamente fácil. Aquí, como siempre, tenemos que esperar un poquito a que se seque. Y como les dije, yo le puse caritas felices. Miren en cada ladito. Y también va a ir a nuestra bandejita que estamos haciendo hoy aquí en 123Creando. Arroba 123Creando en Twitter y en Instagram. No lo olvides. Y aquí, miren qué facilito es. Muy facilito hacer esta cajita y queda muy linda. Yo le puse estas caritas felices por todas partes. Es una cajita que además para las fiestas también nos ayuda mucho para servirle a los niños cualquier golosina que queramos compartir con ellos en la fiesta, en esa reunión familiar. Queda muy fácil y que además se ve muy atractivo para ellos disfrutar de sus dulces en una cajita personalizada. Otro detallito que es muy lindo, que también se estila mucho en este tipo de regalos, son los pitillos. Aquí le llamamos pitillos. También se conocen como pajillas, popotes, que son estos elementos que necesitamos para poder tomar las bebidas, no directamente del vaso. Entonces lo que hacemos es un círculo como este, le hacemos un par de pestañitas hacia abajo. Perforamos con una perforadora, por supuesto, de un solo hoyito y miren qué detalle queda tan espectacular para colocarlos en los vasos y que también queden personalizadas esas bebidas en este regalo o en la fiesta que también le vamos a hacer a ese pequeñín o a esa pequeñita. Yo por aquí tengo un frasquito que está muy a la muda y se lo voy a colocar acá. Este frasquito, miren qué bien queda. Este frasquito lo que hicimos fue decorarlo con un poquito de bordado líquido. Acá le pusimos otro mensajito, vamos a ver si aquí se aprecia un poco. Un par de letritas, miren. Con un toquecito de bordado líquido no necesita mucho trabajo y lo que hacemos es colocárselo también a este agasajado aquí en su bandeja. Miren que ya la hemos llenado y todavía no tiene dulces adentro. Así que esta bandeja está repotenciada. Por último, tengo dos detallitos por acá que no quiero irme sin comentárselos, que es, muchas veces me preguntan cómo hacen para poner los mensajitos en otros lados. Con palitos de altura, palitos del pincho, estos palitos que utilizan para la repostería, para la cocina. Y lo que vamos a hacer es que le pegamos un poquito el palito de altura en la parte de atrás a nuestra frase, aquí. Le pegamos un poquito de silicón líquido. Si tenemos otra del mismo tamaño podemos hacerlo de ambos lados, pero si tenemos una sola no hay ningún problema. Se preguntarán ustedes para qué traje estas esferitas de anime. Bueno, porque resulta que a veces no tenemos un espacio donde ellas puedan quedar enterraditas. Y lo que hago yo en ese caso es que coloco una media esferita de anime, de esta forma, y luego se la pego a la bandeja porque además le va a quedar allí pegadita al cumpleañero. Miren aquí, es como un hablador, queda súper fácil, súper chévere. Y lo que hacemos en este caso, si quieren pintar también la media esfera con pintura acrílica, pintura al frío, un pincelito, la dejamos secar y queda perfectamente. Lo que hice yo es que ahora aquí le voy a colocar un puntito de silicón líquido también en la parte de abajo. Y se lo voy a colocar acá, por acá puede ser, vamos a rodar aquí y puede ser por aquí para que también le quede allí de recuerdo ese mensajito al cumpleañero. Aquí tengo otro, que este aunque no tiene ningún mensajito también es parte de la decoración. Palitos de altura, un trocito de anime. ¿Qué hacemos si no tenemos un trocito de anime? Tomamos de la caja de cartón que rompimos para hacer esta base y vamos a hacer cuadraditos. Puede ser de cuatro por cuatro, haces unos cuatro cuadraditos, los pegas uno sobre otro y luego perforas allí. Y con eso también haces una buena base para este tipo de detallitos. Con esto ya terminaríamos lo que es nuestra bandeja sorpresa. Espero que les haya encantado. Es una idea sumamente hermosa y que además se adapta al gusto de ese cumpleañero. Y así complacemos a nuestras queridas creativas que estaban preocupadas porque no sabían qué regalarle a los caballeros. Espero que les haya gustado. Yo soy Ani de Duque. Para mí es un placer compartir con ustedes ideas que solucionan aquí en 123Creando. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Arroba 123Creando en Twitter y en Instagram. Será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.